Hola, me llamo Arturo Hernández y soy el supervisor de historia en la nueva película Planes, Fire y Rescue de Disney Toon Studios. Hoy vamos a dibujar al campeón del aire Dusty, que en esta nueva película decide entrenar con los bomberos de Piston Peep. Vamos a ver lo que tienes. Primeramente con Dusty, a mí me gusta empezar con los ojos. Tengo que ver esto. La parte que me gusta mucho de Dusty es que tiene la parte de aquí como una gorra y hay una ventanilla ahí a un lado y de ahí de los ojos hay que darle su nariz y después de eso, las pestañas. En cuanto tenemos las pestañas hay que darle sus ojos y de ahí una línea de abajo donde está su estómago y hay que darle su boca. Y como cualquier avión, cada avión de nuestra película tiene dientes y lengua para poder hablar. Y no se preocupe que hay muchas líneas porque en cualquier momento pueden usar su borrador. Y ahora la segunda parte que viene siendo la cola y las partes de atrás. Primeramente hay que darle la cola, una línea ahí, otra aquí atrás. La cola tiene como alitas de atrás que le ayudan para estabilizarse. Después de eso le ponemos otro detalle. Hay que darle sus alas, porque sin alas no puede volar. Y aquí al otro lado, la segunda. Y ahora la última parte que viene siendo los pontones y el tanque, porque con eso, eso es lo que le ayuda a Dusty con los incendios. Porque lo que pasa es que Dusty recoge agua con los pondones y le damos la segunda, que viene siendo casi la misma forma de la otra. Para hacer un dibujo más interesante, lo ponemos en el aire en vez de ponerlo aterrizado. Y aquí le ponemos también su tanque, que después de recoger agua, de aquí sale todo lo que recoge. Está en el aire, un círculo aquí, para sus propulsores. Y no se les olvide que Dusty es el número 7. Hay que ponerle un 7 aquí y otro 7 acá. Y con eso acabamos el dibujo de Dusty. Ojalá les gustó la lección, como a mí me gustó dárselas. Y no se les olvide, sigan dibujando.